Hoy cocinamos esta paletilla de lechazo pro biodiversidad al estilo mediterráneo, directamente desde Picos de Europa a tu mesa. Y la acompañaremos con ingredientes de primera calidad. Machacamos los dientes de ajo junto con la sal y añadimos orégano, romero, canela, ralladura y zumo de limón, sal y pimienta y mezclamos bien. Hacemos unos cortes en la paletilla, embadurnamos bien con la mezcla y añadimos unas patatas. Cerramos bien para hacer un paquete y horneamos. Tienes todos los tiempos y temperaturas en la descripción. Para la salsa de yogur mezclamos yogur griego pastoret con limón, sal, pimienta, aceite de oliva, cilantro y hierbabuena sanambeg y mezclamos todo bien. Y ahora hacemos una ensalada con unas hortalizas frescas, un poquito de queso feta meteora, aceitunas negras, perejil y aliñamos al gusto. Y ya tenemos listo nuestro lechazo pro biodiversidad al estilo mediterráneo. Lo podemos acompañar con un poco de pan de pita, nuestra deliciosa y refrescante ensalada y la salsa de yogur y menta que le va a dar un toque espectacular. Y atención a esta textura que se deshace literalmente y que es una delicia para el paladar. ¡Gracias!